En el área nacional y del ministro de planificación de Vido, esta es parte de la obra que habíamos presentado en los primeros días de gestión de esta gestión y bueno, para nosotros es importantísimo. Mañana vamos a estar y convocando también a los periodistas con la devolución de las obras presentadas con Vido, así que también vamos a tener muchísimas más obras de iluminación. La Intendenta firmó un convenio con la Secretaría de Energía y con el ministro de planificación de varias obras, estas son primeras etapas y a medida que en el tiempo vamos transcurriendo vamos a llegar a algunas localidades, como los pozos, toda la zona del asfalto, vamos a tratar de dotar de iluminación a todo el asfalto que se hizo y lo que hay que rescatar también es que toda la iluminación que hay existente, que se va a reemplazar, se va a destinar obviamente a los barrios, o sea, si vamos a sacar en la calle el 9 de Julio, vamos a destinar a los barrios, o sea, se va a hacer un cambio en las zonas que nosotros no tenemos iluminación. El tema de esta obra que es de un plazo de 120 días, es importante también porque seguramente los vecinos van a estar escuchando, a partir de la firma del convenio de inicio de obra, 120 días estaría, si el tiempo ayuda, finalizada la obra, es muy importante también decirlo. Lo que se hace, se pone, debido al consumo, se usa de sodio, que es una luz, es como la que estamos poniendo aquí, no es la de mercurio que tiene una luz más, a ver, los técnicos, yo no soy técnico en electricidad, ni... Pero la luz de mercurio es una luz más naranja, corréganme. Y entonces, bueno, lo que estamos haciendo es muy parecida, o sea, va a ser con un poquito menos de potencia que es el centro, pero va a tener muy buena iluminación. Un sistema que está previsto que va a bajar la intensidad durante la... o sea, va a tener una regulación de consumo, a su vez, y de potencia. La idea es que durante las horas pico, hasta las 12, 1 de la mañana, eso se va a regular, va a trabajar a máxima intensidad y luego va a bajar un poquito debido a los consumos, porque estamos hablando de un sistema energético del cual tenemos que producir un ahorro. El día de ayer se tenía que hacer la apertura de sobres por la planta de curadora, o estoy equivocado. Sí, señor. Comente, comente, usted que lo sabe bien, me miraba para ver... pero comente, no es lo mismo. No, no, está bien yo. Sí, ayer se hizo la apertura a las 11 de la mañana, hubo 7 oferentes, luego le vamos a pasar seguramente. El acta de apertura me está llegando en Venosa, el ente que hizo la licitación, me está llegando el acta, que es lo que nosotros normalmente tenemos aquí, quienes son las oferentes y todo el detalle de ellos, así que bueno. ¿Eso no se hizo en Buenos Aires? No, no se hizo en Buenos Aires. Es una obra de 68 millones de pesos. El ente licitó el enosa, con fondos nacionales obviamente, porque el ente es un fondo nacional dependiendo del Ministerio de Planificación. Y bueno, para nosotros es muy importante. Marisela... Seguir adelante con esto.